En su afán por hacer accesible la política y que ésta llegue a todos sin excepción, Guillermo Fernández Parra se reunió el pasado 26 de abril con los representantes de la Asociación de Sordos de Extremadura para crear un convenio de colaboración entre la asociación y el partido. Esto hace que hayamos elevado a categoría de habitual y de normal a lo largo de estos últimos años algo que deberá ser ya habitual y normal para siempre. Y es que tengamos en cuenta que en un acto electoral puede haber personas que puedan tener alguna deficiencia sensorial y esto hay que intentar compensarlo de la manera que hay o de la mejor manera que hay que es participando quienes tienen la posibilidad de hacer esa traducción al lenguaje de signos. Con este nuevo acuerdo el candidato vuelve a apostar una vez más por las políticas sociales y por propiciar la igualdad de todos los habitantes de nuestra región.